Movilidad pública sin autorización, choferes sin brevete, placas Bamba, se acabaron. La Municipalidad de Lima cuenta ahora con un nuevo equipo electrónico para controlar y fiscalizar el transporte público. Con estos ordenadores de mano se conocerá al instante. Información sobre la empresa de transporte, placa y características del vehículo, datos del chofer. Reduciendo el tiempo de la intervención, facilitando el control y transparencia en la emisión de las papeletas. Municipalidad de Lima, mejorando el tránsito y servicio de transporte al ciudadano.